¡Rolero! ¡Cántelo, cántelo! ¡Cuántas veces, señores! ¡Puta madre! ¡Más incasiado ruido! ¡Qué música! ¡Ey! ¡Ey! ¡Putas mamadas son esas, güeyes! ¡Vamos! ¡Oh! a bailar a usar a bailar a usar ok así voy a estar grabando Cántale, cántale, pinche pistolero hijo de la repistola No, yo pensé que iba a ser así un corrido de balazos y todo, está muy padre la onda La música estuvo muy ruidosa, mucha pistola Pero este, como que quería yo un poquito más de lírica en esto Ok, sale pues, bailes a la paquete